Hija Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo Foto, Instagram La familia de los Capetillo es una de las más queridas en el medio del espectáculo. Vivi Gaitán es para gran parte de las mujeres la muestra de que la eterna juventud existe, pues la mujer, no me dejarás mentir, sigue igual de bella que hace 20 años. ¿Qué decir de Eduardo Capetillo? El actor ha decidido cambiar de giro y hoy contiende por un puesto político. Esta acción a algunos agradó y a otros no, pero el galán ochentero sigue más presente que nunca en el gusto de la gente. El hijo mayor de los Capetillo es admirado por su rostro y físico, algunos aseguran que es la copia intacta de su padre. También están los mellizos de la familia, que han cautivado ya varias veces las redes sociales con su simpatía y ternura, pero si alguien en esta familia jamás pasan desapercibidas son las hijas de Vivi y Eduardo. Las jóvenes están en los mejores momentos de su vida y lucen realmente divinas. Hoy hablaremos de Alejandra Capetillo, la chica que tiene un don especial por la fotografía y lo ha demostrado en su cuenta. De Instagram, gracias a Eduardo Junior, nos enteramos que la joven se acaba de graduar y por supuesto su hermano le deseó lo mejor del mundo y dejó en claro que siempre será su chiquita. Si algo llamó la atención de la publicación de Eduardo fue el vestido que usó Alejandra para su gran día, el cual recibió varios comentarios que señalaban que a pesar algo fuera de lo común la chica se veía realmente bellísima, y es que en la parte superior el vestido aparentaba ser una blusa, pero... Bajo el pecho comenzaba a ajustarse gracias a una tela negra que corría hasta abajo de las rodillas y le formaba una figura increíble, Vivi y Eduardo Capetillo también estuvieron presentes en la ceremonia de graduación y así lucieron los orgullosos padres, familia Capetillo vestido de graduación hija de Vivi Gaitán Eduardo Capetillo Alejandra Capetillo. ¡Gracias!